Oye... 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 Estamos con el Bayern. Tenemos aquí a un joven usuario del FIFA. Le quería preguntar, ¿qué te parecen los comentarios del FIFA? Acércate, por favor, al micro, ¿qué te parecen? A ver, me parecen bastante mejorables. ¿Qué es lo que le digo yo a la... Por no decir que son una basura.